transparencia electoral entrevistas un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en américa latina pasando cosas graves en la isla de cuba siempre están pasando cosas graves en la isla de cuba pero esta vez hay una nueva ley una nueva ley que vuelve a restringir aún más la comunicación social en la isla la posibilidad de expresión de los cubanos en la isla es por eso que vamos a hablar con luz escobar luz es periodista es fotógrafa cubana es miembro del equipo fundacional de 14 y medio el primer periódico digital hecho fundamentalmente desde cuba actualmente ya es anfitriona del podcast de derechos humanos de diario de cuba donde alerta sobre la represión del periodismo independiente en la isla en el 2022 recibió el premio a la libertad de prensa del diario español el mundo y entonces se convierte en este momento en una voz fundamental para hablar sobre esta nueva ley hola luz buenas tardes hola un saludo luz qué es esta nueva ley de comunicación social que se impone en cuba a ver esta esta ley se firmó el pasado 25 de mayo y no entrará en vigor hasta el mes de agosto porque deben pasar unos días hábiles desde que se publicó en la gaceta oficial tuvo varias versiones más de 30 versiones se discusión mucho en el gremio periodístico independiente debo decir que generó poca expectativa al menos positiva porque sabemos perfectamente por nuestra experiencia que la única intención del régimen cubano es tener otra herramienta más a su favor a la hora de censurar de limitar la libertad de expresión y de reprimir las voces disidentes entonces obviamente no era el tipo de ley que estábamos esperando por ejemplo el gremio del cine había estado exigiendo a las autoridades culturales de cuba una ley de cine para poder ejercer su profesión de una manera más protegida más segura con más ventajas y que el dinero que se recauda al cine cubano vaya a parar a manos de los cineastas pero este tipo de expectativas y de reclamos no eran reclamos de la de las voces de periodistas independientes no el texto está en la gaceta oficial se puede ver tiene pocos cambios de las propuestas anteriores que ya habían analizado en casi todos los periódicos independientes en cuba tiene varias novedades como por ejemplo que legaliza lo que ya estaba ocurriendo y ha empezado a ocurrir que es la publicidad y el patrocinio esto es algo que es muy común en los medios de latinoamérica pero que en cuba es totalmente inédito no que empresas privadas y negocios privados se den publicidad y encuentren espacio en estos periódicos para hacer propaganda de sus servicios esto es una de las novedades que tiene esta nueva norma cuando presentaron esta ley en los medios oficialistas había unas declaraciones del vicepresidente del instituto de información y comunicación sociales se llama onelio castillo él también fue miembro de la comisión redactora de esta ley y dijo que esta norma tiene el espíritu del diálogo y respalda la voluntad política de la nación que defiende la comunicación social como pilar de su desarrollo y después se apunta que el sistema de comunicación social actúa conforme al estado socialista de derechos o sea ellos entienden que y bueno citan expresión del pensamiento y ejemplo de martín fidel las ideas de carlos mar angel y lenin o sea estamos hablando de una ley que limita a este espectro del socialismo entendido por ellos de manera que podemos ver con mucha claridad que esto no va a responder a un interés democrático hay una contradicción directamente en los términos en los que se presentó se presentaba con mayor libertad cuando no es exactamente lo contrario que qué es lo que especialmente restringe esta ley bueno el asunto es que a ver el espacio mediático y el espacio incluso digital en cuba está estrictamente controlado por el estado no nosotros los medios digitales no solamente somos reprimidos perseguidos y por la seguridad del estado sino que no tenemos acceso a nuestro público natural porque las páginas de nuestros diarios están bloqueados en los servidores cubanos entonces esta ley en primer lugar lo que restringe nuevamente es la existencia de nosotros como como medios no hay cabida para nuestra existencia en esta nueva ley no hay una un encuadramiento legal para medios como el de ustedes de ninguna manera o sea la única manera de actuar es siendo ilegales sí de de ahí están explícitos algunos propósitos de la ley que están lejos de las funciones de la comunicación social en democracia por ejemplo se habla de coadyuvar el cumplimiento de la legalidad el fortalecimiento de la cultura jurídica y la institucionalidad la defensa del patrimonio público en la protección del medio ambiente fomentar un pensamiento emancipador que sustente la continuidad del proyecto socialista sea todo lo que leemos ahí es un esquema encorsetado por el psc además esa es otra de las cosas importantes que quien rige toda esta política y lo dice la ley es el el partido comunista en su capítulo 4 se abordan varios temas en el capítulo 5 también que que son relativos al al ciberespacio y que y que también apuntan ahí a las posibilidades de lo que se puede publicar y de cómo interactúa eh la la audiencia no con eh con 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 los contenidos que 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 se de qué manera de qué manera regulan cómo se interactúa con la audiencia mira por ejemplo en el artículo 5 es increíble porque aquí esto esto queda súper claro no que se entiende entiende el régimen el el espíritu de diálogo que que ellos tienen fíjate lo que dice el sistema de comunicación social actúa conforme al estado socialista de derechos justicia social democrático independiente y soberano expresión del pensamiento de Martí y Fidel las ideas de emancipación social de Marx y Lenin o sea todo esto está eh súper eh limitado a este espectro político no eh qué pasa con eh todo lo que no es de ese espectro están están incluye están incurriendo esas personas eh en en una en un delito o sea o sea es lo que digo yo o es legal exactamente exactamente o sea es una es un marco muy estrecho lo que lo que limita o sea a ver en Cuba toda la vida ha estado eh regido eh regido el 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 tono de y la línea editorial de los periódicos oficiales por lo que dice el PSC lo que pasa es que aquí ahora está escrito en blanco y negro ¿no? Entonces eh es lo que lo que va a la característica que 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 tiene de manera de manera puntual es que queda aún más establecido eh los límites que tienen eh los periodistas para el eh actuar eh actuar y reportar o sea no 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 deja margen a dudas. Ahora Luz, ¿por qué pasa esto en este momento? Bueno, fíjate que ellos insisten mucho en que las personas, o sea, aquí lo dice la ley, deben responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan o publican en las redes. Entonces, eh quien dice las redes dice también el espacio digital de un medio. eh esto lleva en este momento porque en primer lugar eh el régimen se ha dado cuenta que la ciudadanía, la sociedad civil, los opositores y los activistas, defensores de derechos humanos han encontrado en el espacio digital y en las redes sociales una forma no solamente de denunciar y de exponerlos, sino también eh de generar alianzas y de documentar y recoger datos para hacer sus denuncias más sólidas. Organizaciones como Justicia, Cuba Alex, el Observatorio de Derechos Humanos, y otras que han nacido más recientemente, son prueba de cómo gracias a las redes sociales y a los espacios digitales donde las personas pueden publicar sus denuncias de manera independiente, se han podido hacer bases de datos que documenten, por ejemplo, la cantidad de detenidos que hubo el once de julio, la cantidad de prisioneros políticos que hay hoy, y por supuesto esto es algo que el que el régimen quiere parar, como paró después que en dos mil trece los periodistas independientes, los opositores comenzaron a viajar tras la reforma migratoria que ellos hicieron, porque en los foros internacionales empezaron a aparecer voces eh opositoras a a denunciar en primera mano. Y ahora quieren hacer lo mismo, no quieren que salgas a ciberespacio sin pagar las consecuencias. O sea, ahí tenemos el caso de Zulmira que está cumpliendo prisión por hacer una convocatoria a manifestar. en su perfil de Facebook. Y está eh llevo un año detenida, no no tenía una petición fiscal, no le han hecho juicio, pero acaba de salir su petición fiscal, y le han pedido diez años de cárcel. Diez años de cárcel por haber dicho en su eh en su Facebook eh convocar a la reunión. Hay que salir a la calle que que hay que tumbar la dictadura, algo así. En en resumen. Son diez años de cárcel. Después de un año de sin saber qué pasaba con ella. Sí. ¿Cómo cómo cómo va la responder? ¿Cómo van a trabajar a trabajar a partir de ahora? Hay cambios en la manera de trabajar. Te voy a decir algo que es algo que yo repito mucho, ¿no? Los periodistas independientes que están en Cuba. Yo trabajé en Cuba ocho años. Hace un año y medio estoy en el exilio. Pero mi experiencia es que todos los colegas, yo cuando trabajaba en Cuba, lo veía de esta manera también. Sabemos desde el primer momento, cuando damos el primer paso a trabajar en un medio independiente, que nosotros estamos haciendo algo que nos puede llevar a la cárcel. Siempre que nos han entrevistado, nos han hablado de la ley Mordaza, entrevistado, quiero decir, interrogado, que ellos te ponen eh en la situación que es una entrevista, en realidad es un interrogatorio. Pero ahí siempre te sacan como herramienta represiva la ley Mordaza, que fue lo que llevó a a muchos periodistas independientes en la ola primavera, en la ola represiva de la primavera de 2003, la primavera negra, eh. A la cárcel. Esta fue la herramienta legal que utilizó el régimen, pero después vino el decreto ley 370, un decreto que también multa a las personas eh por sus contenidos en redes sociales. Entonces, ese ese es el el punto de inicio de todos los periodistas independientes, saber que cuando empiezan a reportar ya están en peligro. Entonces, yo creo que esto no va a limitar el ejercicio de la eh eh de la prensa independiente en Cuba. Quizás algunas personas eh entiendan que esto puede ser eh algo un poco más riesgoso y comienzan a usar un seudónimo, pero sinceramente lo que yo he registrado entre mis colegas y lo que yo percibí en Cuba cada vez que salía una nueva norma que incrementaba la represión contra los periodistas es lo mismo. Todo esto está en el plano de la amenaza, de la intimidación, es obvio que si un día quieren eh meterte preso no les van a faltar herramientas legales para hacerlo. Esto simplemente es para para seguir eh exponiendo que ellos tienen todo el poder para para seguir poniendo en la palestra pública que que es peligroso ejercer la libertad de 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 la libert Bueno, el ciudadano cubano, en primer lugar, pasó mucho tiempo bajo el monopolio del PSC cuando no había otra posibilidad de informarse. A raíz de que poquito a poco empezó a llegar Internet a Cuba, primero con aquellas zonas Wi-Fi públicas que eran de pago, no eran gratis, que era además muy cara, después con el servicio de datos móviles en los teléfonos que llegó en 2018, diciembre de 2018, han entendido que ahí tienen una nueva forma de encontrar información. ¿Qué pasa? Como muchos de estos medios están bloqueados, también han ido aprendiendo cómo usar un proxy anónimo, un VPN, cómo utilizar al máximo cada mega, haciendo, o sea, los medios han hecho mucho resumen de lo que han publicado en la semana, por ejemplo, y lo mandan por correo electrónico, o lo hacen en PDF y lo mandan también a una lista de correos, o lo ponen en la web, como es el caso, por ejemplo, de 14 y medio, que todos los viernes hace un resumen de las noticias que hacen a la semana. En el caso del diario de Cuba, se manda un resumen por correo electrónico, y esa es la manera también de llegar. La gente en Cuba ha entendido que tiene que buscar otra información, que el periodismo oficial miente, pero que además manipula. Recientemente, para ponerte el ejemplo más cercano en el tiempo, hubo una riña tumultuaria entre adolescentes en una actividad pública para dar inicio al verano, y fue lamentable lo que se vio, las imágenes eran bastante intimidantes y muy alarmantes. Toda madre que vio ese video probablemente tiene miedo que su hijo vaya mañana a otra fiesta pública, porque se veían a muchachos con machetes en las manos, golpeándose entre ellos, muy violentos. Y el régimen demoró tanto en dar una respuesta que los medios independientes, que ya empezaron a dar reportes de lo ocurrido a partir de videos en redes sociales, no tuvieron otra alternativa, porque sabemos que no hay manera de llegar a datos oficiales, no existe una organización que se dedique a hacer este tipo de reportes, y se empezaron a circular, empezaron a circular que se había ya no sé cuántos fallecidos, y entonces después sale el régimen a decir que la prensa independiente miente, porque está haciendo un resumen de lo que ha encontrado en redes sociales, compartido por los mismos jóvenes que estaban ahí, pero entonces ya viene tarde, vienen a decirnos mentirosos, cuando tú estás allí, que tienes todo el acceso a la información, no has dado la información, que supuestamente es la verdad, a la altura de hoy todavía no se sabe qué fue lo que pasó ahí, porque sinceramente tenemos experiencias de que el régimen miente todo el tiempo, lo cierto es que no hubo presencia policial para detener la violencia, y lo cierto es que ellos demoraron en darle información. Ahora, ¿qué pasa con los medios que no son cubanos? ¿Llegan fácilmente a la isla a través de internet? ¿Te refieres, bueno, por ejemplo, CNN, BBC, las agencias de prensa, el país? Sí, son medios que... ¿Un ciudadano cubano no los puede ver? La mayoría de estos medios no están bloqueados en Cuba, no, 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 se pueden ver con relativa facilidad, y yo creo que el enfoque del régimen en este caso es limitar el contacto, por eso los bloquean, limitar el contacto de estos periodistas independientes y de estos medios con los cubanos, es, yo creo, el objetivo fundamental de ellos para controlar la narrativa de lo que está pasando. ¿Qué pasa si periodistas extranjeros a través de medios digitales quieren comunicarse con ciudadanos cubanos? ¿Es difícil hacerlo? A ver, lo han hecho en algunos casos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando los juicios del 11J, algunas agencias se pusieron en contacto con familiares de los presos del 11J después de una gran campaña, tengo que decirlo así, de los activistas cubanos porque no estaban mirando a las prisiones, y esa fue la etiqueta, miren a las prisiones en Cuba, y es verdad que sí se acercaron a las madres y reportaron un poco eso, pero también es verdad que muchos pagaron un precio por eso, porque el régimen mantiene un control de todos los periodistas que entran a Cuba a cubrir determinado evento puntual y de todos los periodistas que están acreditados a través del CPI, que es el Centro de Periodismo Internacional, que ellos tienen todo el control de estas personas, no solamente el control de la vigilancia, no, estamos hablando de un control también macabro y bajo, que tiene que ver también con chantajes, que tiene que ver con que una persona que tiene una vida en ese lugar también es vulnerable, porque obviamente estás bajo la vigilancia, la seguridad del Estado todo el tiempo, y cualquier mínima cosa que tú hagas en tu vida privada puede ser sujeto de chantaje para que entonces ejerzas la profesión de una manera conveniente para el régimen. Más allá de que también te chantajean en muchos casos con que te van a quitar la credencial y no vas a poder estar ahí. Ese es el peligro que tiene también que los reporteros extranjeros estén tanto tiempo en Cuba, que mientras más tiempo están, más están expuestos a la seguridad del Estado y a los chantajes de ella. Si tú tienes a un reportero por un año, probablemente la seguridad del Estado no tenga tiempo ni de ponerte con claridad en el radar, pero cuando pasas mucho tiempo ahí, hay periodistas que llevan ya décadas ahí, entonces imagínate tú, el control es férreo y muchas veces tiene muchas limitaciones a la hora de reportar. De manera general, el cubano ha perdido un poco el miedo a las declaraciones a la prensa extranjera y a la prensa independiente, pero es cierto que todavía la gente ve un micrófono y en su cabeza está pensando qué consecuencias va a tener esta declaración. ¿Cuántos periodistas hay periodistas presos en este momento? Bueno, nosotros teníamos al preso Lázaro Yuri Valle Roca, que acaba de salir al exilio, pero recordemos que no fue una salida natural, la cual a él lo liberaron y él se compró un pasaje y se fue, ¿no? Yuri fue sacado de la cárcel directo para el aeropuerto con un exilio forzado, al que le dijeron que no podía regresar a Cuba, que si regresaba lo que le tocaba era la cárcel o morirse, porque recordemos que las condiciones de Yuri en la prisión eran bastante hostiles. Todavía está también el periodista Ángel Cusa, que está todavía encarcelado. Hay otros que están todavía en proceso, que no tienen una sentencia firme en su contra, pero de manera general el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones de medios, los cortes selectivos de Internet también forman parte de... ¿Cómo es lo de los cortes selectivos de Internet? Bueno, el servicio de Internet en Cuba para poder acceder a publicar en una red social, para poder acceder a publicar en tu medio independiente o enviar un correo electrónico, es solamente a través de servicios de datos móviles y del monopolio de las telecomunicaciones de Texas. Eso es lo único que hay en Cuba. Eso está controlado por el régimen, por la seguridad del Estado. O sea, todo Internet pasa por el Estado. Todo, absolutamente todo. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia que si tú eres un periodista que estás haciendo un trabajo como reportero independiente, ellos te tienen ahí en una lista. Y cuando hay un día complicado, cuando ocurre algo que ellos no quieren, que tú estés en línea para reportar y para hacer tu trabajo, ellos te cortan el teléfono, pero te cortan no solamente el servicio de datos móviles, te pueden cortar también en la posibilidad de hacer llamadas. Eso es muy arbitrario. A veces te cortan solo el servicio de Internet, a veces el teléfono completo. Y lo cierto es que te quedas incomunicado. Esa es otra forma que tiene el régimen de... ¿Qué otras formas de hostigamiento hay? Bueno, está, primero que todo, la vigilancia. La vigilancia total contra todos los periodistas independientes. Después de todo, estás bajo el ojo de la seguridad del Estado. Las 24 horas prácticamente, obvio. Si sales a la calle a reportar algo que ellos no quieren, te detienen y no puedes ir a hacer esa cobertura. Pero está otro paso, que es el paso del cerco a tu vivienda. Te ponen una vigilancia de la seguridad del Estado y la policía en tu casa que te impide salir a la calle. Ya ni siquiera es que te detienen y no te dejan llegar a la cobertura, sino que no te dejan ni siquiera salir de tu casa. Esa es otra... Perdón, perdón, porque para quienes, por suerte, no vivimos en esa situación, es muy extraño lo que estás contando. Alguien, digo, vos como periodista, como ciudadano, ¿no puedes abrir la puerta y salir de tu casa? Exactamente. Exactamente. A mí me pasó muchísimo. Ahí están los videos. Yo normalmente le ponía estos videos en mi cuenta de Twitter con la etiqueta Informar no es delito. Si van a Twitter y ponen arroba luz guión bajo Cuba, Informar no es delito, ahí van a ver todos los videos de la cantidad de veces que esos oficiales llegaban a la puerta de mi edificio y me decían, usted no puede salir. Y, ojo, sin una orden de la justicia, sin tampoco ningún tipo de papelito que te diga, Bueno, mire, exactamente, totalmente arbitrario y podía ocurrir durante 18 días, durante una semana, durante 24 horas, totalmente, ya te digo, ilegal y arbitrario. Esto... ¿El ciudadano común cubano entiende la anomalía de esa situación? Por supuesto, yo creo que sí. ¿O lo toma como común? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo entiende al punto de que muchas veces entiende también que tú eres una persona radioactiva, tóxica, porque te está pasando eso. Entienden que ponerse en esa situación es peligroso. De hecho, una de las herramientas que usa la seguridad del Estado también es justamente esa, convertirte en una persona peligrosa para aislarte, para que las personas entiendan que tú eres una persona que infunde miedo, porque saben que si se acercan a ti, pueden estar también bajo el ojo de la seguridad del Estado. Esto le pasó también, por ejemplo, a Luis Manuel en su barrio, que era una persona muy querida en su barrio, y ellos intentaron muchísimo crear esa sensación de que el barrio estaba bajo vigilancia todo el tiempo para generar discusiones, para generar desaveniencias de Luis Manuel con sus vecinos, cosa que por suerte no lograron, porque Luis Manuel, ya te digo, Luis Manuel Toralcántara es un artista cubano que está ahora preso todavía desde el 11 de julio, y ellos, bueno, con él lo intentaron todo, pero es una manera de marcarte también, porque ellos no solamente te reprimen a ti, eso es importante decirlo también, ellos van a tu familia, a tus amigos. Y en general, esto de que los vecinos entiendan la situación, ¿es así o los vecinos en general te dan la espalda? El problema es que eso depende muchísimo del barrio, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros vivimos en barrios donde hemos llegado nuevos, y nadie te conoce, entonces, obviamente, cuando esto pasa, los vecinos sencillamente se cuidan, pero cuando estás en un barrio donde tú has crecido toda la vida, donde todo el mundo sabe quién tú eres, mi experiencia es que la solidaridad es absoluta, esa fue mi experiencia en Cuba, fue la experiencia también de mi padre, por ejemplo, que intentaron varias veces hacerle actos de repudio al edificio y nunca lo lograron, porque sencillamente en el edificio todo el mundo decía, no, si Reinaldo es uno de los mejores vecinos que tenemos aquí, o sea, ellos juegan mucho con las personas, también a veces utilizan a personas que son de ellos, ¿no? Gente del partido, gente del comité central, o sencillamente traen a personas de otros barrios, pero bueno, de manera general, la seguridad del Estado juega con esos factores. Y, en general, ¿imaginas que hay una conciencia de la población cubana de que esto está mal? Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando ha pasado este tipo de acciones represivas, muchas veces yo me he enterado que está ocurriendo porque los vecinos me llamaban o me mandaban fotografías, y cuando ha ocurrido con personas de otras provincias, que yo lo he visto en las redes, son muchos los vecinos que también comparten lo que está pasando y lo denuncian como una injusticia, lo denuncian como una ilegalidad, y también se te acercan muchas personas al oído que a lo mejor no te lo dicen en público, pero te lo dicen en el oído, te dicen, oye, eso que te está pasando a ti es algo muy violento, es algo muy injusto, incluso algunos te lo dicen así, en plan, ¿cómo decirte?, minimizando el asunto. A mí me pasó varias veces que la gente me decía, pero tú viste qué bobería la de esta gente si tú lo único que haces es periodismo, ¿por qué? Porque para ellos era difícil de entender que una mujer con dos hijas que lo único que hacía era periodismo tenía dos patrullas en los bajos de su edificio, cinco agentes de la seguridad del Estado para impedirle salir. Ahora, si esto pasa con todos los periodistas independientes, ¿es un aparato infernal el que ha armado el Estado con este objetivo? Lo es. Le tienen mucho miedo a los periodistas independientes. Claro que sí, lo es, es un aparato infernal, pero además es enorme y muy eficiente. Es de las pocas cosas que en Cuba funcionan bien, y no solamente contra los periodistas independientes, contra los activistas, le tienen mucho miedo a esa articulación ciudadana que genere un fortalecimiento de la sociedad civil que es a lo que más miedo ellos le tienen. Ellos le tienen terror a esa articulación. Ocurrió cuando el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura que después se generó el Movimiento 27N y después se generó todo lo que ocurrió en apoyo al Movimiento San Isidro que ya tenía tremendo apoyo y habían demostrado en sus convocatorias en redes sociales que la gente lo escuchaba, que la gente lo respetaba y que incluso la comunidad artística estaba dispuesta a salir, a ir al frente al Ministerio de Cultura y a pedir que se respete la libertad de expresión de estas personas. Ellos le tienen miedo a eso. De hecho, ese movimiento, por ponerte el ejemplo donde yo estuve involucrada como periodista, fue dinamitado así, dinamitado, cortándole el Internet a todos sus miembros y aislando a las personas en sus viviendas con estos cercos que les impedían salir. Entonces, al no poder reunirse de manera presencial, al no poder reunirse de manera digital, desarticulan todo tipo de movimiento que se pueda generar para defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, para exigir mejora en la calidad de vida, exigir el respeto a los derechos humanos. Es a lo que le tienen miedo de ellos a eso. ¿Se sienten escuchados los cubanos por Latinoamérica? Esa pregunta, bueno, yo te tengo que decir que no, pero la verdad es que cuando hablo con colegas que han viajado a países como Colombia, México, Argentina, Brasil, han encontrado voces que han apoyado la causa por la libertad de Cuba, que han apoyado la causa de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Pero estas son experiencias que se han dado a partir de proyectos comunes, de proyectos en los que las personas tienen ya una previa sintonía con esto. De manera general, yo siento que cuando se mira a Cuba, todavía se mira por encima del muro que levantó Fidel Castro y el régimen de Cuba, ese muro informativo que estuvo regido por el monopolio de ellos y que vende a Cuba como ese paraíso socialista que muchos creyeron y que muchos tuvieron como paradigma en sus juventudes entusiastas de izquierda y todavía lo ven así. Incluso, en conversaciones con algunas personas ven a Díaz-Canel como este hombre que está haciendo mal las cosas, cuando sabemos perfectamente que este hombre es una persona designada por Raúl Castro y que responde a las órdenes de la élite en el poder y de Raúl. Esto no tiene otro nombre porque es que ni siquiera te puedo decir del Partido Comunista porque en el Partido Comunista lo único que hay son peleles que responden a estos grupos de poder. Entonces, yo lamento mucho que todavía ese muro esté, ahí está la labor del periodismo independiente en seguir erosionando ese muro, ir abriendo grietas ahí hasta que el muro caiga o que por lo menos vayan pasando imágenes de la realidad de la Cuba de hoy que son imágenes muy tristes, muy lamentables y que me gustaría muchísimo encontrar solidaridad con esas personas. A mí me alucina mucho que gente de izquierda que está en países de Latinoamérica enfrentando al poder X cuando llega a Cuba lo que hace es sintonizar con el poder en vez de sintonizar con las personas que están siendo víctimas de la represión de ese poder. Eso para mí es incomprensible y solamente se explica, no se justifica porque ahí están las informaciones, ahí están los periódicos independientes, solamente se explica por ese muro que levantó el régimen cubano para tratar de vender esta idea de Cuba como la exclusividad. También es cierto que después de tantas décadas hay una responsabilidad de quien sigue creyendo en ese muro, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo y yo no soy muy vamos a decirlo así, muy dura con esas personas pero sí trato de cada vez que puedo darles toda la información que yo tengo para que ellos puedan acercarse más a eso, ¿no? En muchos casos logro que al menos hagan así y se interesen, en otros casos no, en otros casos sí ha fluido muy bien la comunicación y hay personas que incluso han logrado comprender medianamente lo que está pasando en Cuba porque sabemos perfectamente que comprender lo que está pasando en Cuba de manera absoluta es completamente imposible, al menos en un poco periodo de tiempo porque es una realidad muy compleja pero a mí sí me gusta siempre hablar de nuestra singularidad, nosotros somos una dictadura singular y siempre nos quieren menospreciar en esa categoría, ¿no? Cuando se habla de dictadura porque siempre te ponen una lista de muertos o te ponen no sé cuántas restricciones para clasificar ahí cuando realmente lo que está pasando en la isla clasifica de libros en una dictadura que no tiene que... Sí, sí, exactamente y además y es una de las cosas más peligrosas que tiene que lleva tantos años en el poder que ha totalmente hecho lo que ha querido y ha desaparecido el patrimonio cultural el patrimonio de una nación entera y además de eso bueno sabemos perfectamente el saldo que ha tenido la sociedad civil en eso, ¿no? que ha sido totalmente desarticulada para evitar que se formen alianzas en contra del régimen Luz, Luz Escobar muchísimas gracias por esta comunicación Muchísimas gracias a ti también por la oportunidad de hablarte de Cuba que al final es de las cosas que más me apasiona Esto fue Transparencia Electoral y Demo Amlat Entrevistas un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina Luz Escobar